Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya verán en el título de este video, voy a contestar las preguntas que dejé en mi historia de Instagram. En el video anterior, si no la han visto, ya les comenté sobre qué tema, los que teníamos que decirles algo importante. Y ya pues, hoy día vamos a, en este video vamos a contestar todas las preguntas que les dejé que me dejaran en mis historias de Instagram. Así que vamos a comenzar ya de una vez para que este video no se haga tan largo, porque hay muchas preguntas. Aunque no hay tantas que digamos, pero hay unas que sí se repiten bastante. Vamos a responder los dos, vamos a tratar de responder los dos, o si no yo o él. Que pregunta B-Karen, dice, ¿Cuál fue tu primer pensamiento y emoción al enterarte de qué estoy pasando? O sea, yo no sé, o sea, fue como, no, o sea, no es que fuera algo, pero o sea, si yo, yo sí he querido tener, o sea, hijo o hija, ¿no? Lo que venga, pues gastaron, o no sé. Entonces, fue como, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, cuando estaba en el baño haciendo la prueba, salió dos rayas y yo sabía que dos rayas era positivo. Entonces, cuando salió dos rayas, me quedé como impactada ahí y pues le mostré a él la prueba, que salió dos rayas. Y solamente fue eso, como que me quedé en shock, así. ¿Y tú? Sí, voy a decir, ¿qué pasa? ¿Qué emoción, dice? Feliz. La siguiente pregunta, dice, igual Karen pregunta lo mismo que si es planeado. Ah, fue planeado, o sea. Bueno, yo sí, normal, porque... Entre sí, más o menos. Blink Forever y otras personas también que preguntan esta misma pregunta que hace, he visto varias aquí. Varias personas, que lo voy a poner por aquí. Dice, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Esa pregunta se repitió bastante. Así que, tengo, sí, tengo dos meses y cinco. Ay, decían el presente. Pero ya, hasta ahorita ya fue. ¿Meses y una semana? Sí, dos meses y una semana por ahí. Igual les voy a poner aquí la fotito para que vean la ecografía. Aquí les voy a poner la fotito. La siguiente pregunta, che happy.16. Escuchara ese ruido. Perdón, hay ese ruido, amigos. Dice, ¿cuál fue tu... No, ¿cuál fue tu reacción cuando me traje de embarazo? Bueno, eso ya lo expliqué, más o menos, antes, en la siguiente pregunta. Así que, BTS, de un bajo, ARMY, de un bajo, 37, 99, dice. ¿Cómo fue la reacción de tus padres y de tu esposo? De mis papás, cuando le dijimos, no tomaron normal. O sea, tranquilos. Porque ya sabían que estábamos casados. Entonces, no hubo ningún problema. Por parte tuya, ¿qué decían esto? Mamá, mamá ya sabía. Ah, bueno, él ya le había comentado también. Eso fue más o menos normal. No sabía la primera, sí. Porque ya como que me hice la prueba de eso, pues, la... Prueba rápida. La prueba rápida esa que no es tan segura. Pero salió dos rayas. Y como dijimos, mejor ellos son unos los ángeles por si acaso. Y pues, ahí la de Sandra salió, obviamente, positivo. Ya. ¿Qué va Lucía Martínez? ¿Cómo le diste la noticia a tu esposo? Pues, él estaba ahí conmigo en el baño. Ya les expliqué. Más o menos. Le enseñé. Le dije, mira. ¿Cómo le dice? No, mira. Y él como que, ¿qué me dijiste? ¿Qué es esto? Me dijiste algo que no. Yo te dije que dos rayas significaban que es positivo y una es negativa. Marta Punto Rías dice, ¿por qué decidiste embarazarte? Como les dije, no fue como una decisión. Así como que dije, ah, ya no me voy a apuntar y poder salir embarazada. No. Fue como por no tomar las pastillas. Pero tampoco fue como, este, de que, ay, no quiero tener, ¿no? Yo ya les dije que, por mí, si yo tengo normal. Contra que sí. Dice, María C.S.B. Y un bajo B. Dice, ¿qué nombres te gustaría? La verdad no lo he pensado porque no sé si todavía no sabemos si es niña o un niño. Pero a mí me gustaría un nombre que no sea muy común, que no se repita mucho, así como Sofía, María, no sé, así comunes. Pues que sean como no tan comunes, o sea, muy repetitivos. O sea, a mí me gustaría así. No se me ocurra ahorita, porque no sé si es niña o niña. Cuando sepa si es niña o niña, ahí recién pensaremos en los nombres. ¿Cuántos años tienes? De Alison Alejandra. Tengo 23, como ya les dije, y él tiene 22. Te mando un saludo, Alison Alejandra. Gracias por preguntar, porque me dijo que le mandara un saludo. Dice, ah ya, dice Camila Guerrero. Dice, ¿cómo supiste que estás embarazada? ¿Cómo supiste que estás embarazada? Pues, como que, obviamente, saben que no te viene la rete, ¿verdad? Yo, desde que no me vino, yo ya estaba empezando a despachar porque también tenía los síntomas. O sea, ay, ¿cómo les explico? Iba al baño a hacer pis a cada rato. Yo leí en internet que decía que uno de los síntomas de su embarazo es que te manda a ir al baño cada rato a hacer pis. Entonces, eso me mandaba cada rato y dije, qué raro. Porque literal era muy, a cada rato al baño, cada 20 minutos, así. Y en las noches me levantaba tres o cuatro veces a la noche, en la madrugada, para ir al baño. O sea, era horrible, no, no, no estaba acostumbrada. Y también, ¿qué más? Ah, me sentía más cansada. Ah, me sentía como unos dolorcitos en el vientre. No en la barriga, sino en el vientre. Y a mí parecía muy raro. Tenía también como náuseas. No vomité, hasta ahora no he vomitado nada. Pero sí tenía náuseas y esas cosas. Por eso yo le dije a él, le dije, creo que estoy embarazada. Por eso mejor hay que hacernos la prueba de eso, de la rápida. Entonces nos hicimos el diapositivo y ahí fue ya donde como que nos enteramos, se podría decir. Porque la de sangre ya fue después, después de varios días. Tom, yo bajo 2021, pregunta, ¿es tu primer embarazo? Y pues sí, es mi primer embarazo. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, Viviana Rollo, Viviana Rollo859, ¿te gustaría que sea parto natural o cesárea? Yo quisiera que sea algo que no me duela. O sea, porque en cesárea igual te van a tener que cortar la barriga, el vientre. Así que es doloroso igual porque no te meten en anestesia, que yo sepa, menos que sí, no sé. Pero, y natural, parto natural es horrible porque me han dicho. Así que, pues prefiero natural aunque me duela. Los hombres no sufren nada, amigas. ¿Por qué hacen así? Pero bueno, ya, prefiero natural, sí. Pero si es cesárea, ya depende del doctor, ¿no? Dice, a Yanel, dice, ¿te gustaría que fuera hombre o mujer? ¿A ti qué te gustaría que fuera? Hombre. Hombre. Cualquiera, pero en sí, bueno. Sí. Yo, yo no sé. Quiero, no estoy segura cualquiera, sinceramente. Siguiente pregunta. Bueno, ya. Colindres-reina, ¿cómo le pondrías a tu hijo o hija? Cocu. Está bromeando, no se va a llamar así. Gokube. No, no tenemos los nombres, todavía no bien. Como ya les dije, no tenemos los nombres. Siguiente pregunta. ¿Cómo te diste cuando te enteraste? Dice aquí Natalia Caballero. Pues, o sea, entre feliz y como que, ¿cómo le digo a mis papás? Eso fue, no sé por qué. Estaba muy nerviosa para contárselos. Jime-o-o-g dice, ¿le pondrías un nombre asiático a tu bebé? No, no sé. Mira. Sí que a mí me gusta el que yo, a él también, pero no tanto como a mí, ya, digamos, porque antes, ya, antes, ya. La cuestión es que no, a mí me gusta el quebo, pero no es para ponerle un nombre asiático, ¿saben? No le pondré un nombre asiático como, no sé, como Kim Kim Kim, o sea, tipo así. Si suena un nombre natural, que no suene como asiático, normal. Disculpen esos ruidos, amigos. Ya. Maylin20, buena pregunta, dice, ¿te aterra el hecho de las estrías? Pues sí, amigas y amigos, sí me aterra porque, o sea, obviamente cuando crece la panza y a la hora que se va a chicar, obviamente va a quedar estrías. Usaré crema para eso, pero sí, un poco como que no me gustaría tener eso, pero ¿qué puedo hacer? Dice, Camila Guerrero dice, ¿qué crees que sea, niña o niño? Es muy diferente, acá dice, ¿qué crees que sea? Niña. Yo también creo que sea niña, no sé por qué, por, no sé, yo creo que va a ser niña, a ver si latino. Ahora sí que, bueno, esas fueron todas las preguntas de hoy, no fueron muchas como les dije porque se han repetido, la mayoría se han repetido, creo que muchas gracias por las preguntas que me han dejado en mi Instagram. Y pues eso fue todo, espero les haya gustado mucho este video. Voy a empezar a seguir subiendo videos aquí en YouTube, así que espero me sigan. Si eres nuevo, dale like a este video, suscríbete a mi canal, que voy a seguir subiendo videos sobre el tema del embarazo, vlogs, espero les guste. Y pues no te olvides de seguirme en mi Instagram, me voy a dejar por aquí abajo. Y también en la cajita de descripción, ahí van a estar todos los links para que me sigan. Y pues eso fue todo por este video, espero que te haya gustado mucho. Y ya nos vemos en un siguiente video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. ¡Gracias!